Sucedió, por eso se corrió dos años más, por el tema de la pandemia. Pero estos censos son fotografías que vamos sacando de la sociedad argentina y de cómo estamos, de cómo somos. Por eso es lo importante de que te quedes en tu casa, que lo respondas. Porque son importantes los datos. De golpe en los centros urbanos nos parecieron todas preguntas que eran obvias que nos hacían. Pero la pregunta de si tenés o no tenés agua corriente, si tenés o no tenés desagües, si tenés piso de tierra o no, atén a muy buena parte del país y es importante saber eso. Ahora, ¿cuántos censos se han hecho? ¿Te acordás del 2010? Todo el mundo lo recuerda, fue el día de la muerte de Néstor Kirchner. Todo el mundo recuerda esa fecha, fue el último censo que habíamos hecho. Estamos con Silvi y con Charly López. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muy amable. Recién Nacho tiró como un teaser, ¿no, Silvi? Nacho ya adelantó. ¿El primer censo que se hizo en nuestro país? 1869. Presidente Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién lo había programado? Mitre. Él lo llevó a cabo. Yo acá tengo unos datos que son muy interesantes para la gente que le gusta la cena. Tenía menos gente que en Pergamino había en la Argentina. Y había 1.800.000 personas en la Argentina aproximadamente. Estuvo a cargo un señor que se llamaba Diego de la Fuente. ¿Pero qué pasaba Diego de la Fuente? Él fue encargado de hacer un informe después del censo. Pasaban muchas cosas en ese momento. La Argentina estaba en guerra junto con la triple alianza contra Paraguay. Justamente el censo se empieza el año anterior a eso. Luego los resultados tardan mucho porque empezaba la fiebre amarilla en Buenos Aires. ¿El censo empezó el año anterior? Digamos, a la terminación de la guerra. No, pero sí llevó más días, ¿no? Porque ahora la gente está impaciente. Tres días, ahora la gente está impaciente que no pasó el censista cuando faltan todavía cuatro horas. No, fueron dos días y medio. A tres participaron tres mil, tres mil, les llamaban empadronadores. Y ahora son 650.000. Ah, bueno. Claro, claro. Ahí está. Tenés cinco para un edificio, Silvio. Y además había 700 comisionados que estaban controlados por 15 comisarios provinciales. Ah, esa es la estructura. Porque hubo dos intentos de censo. Hubo uno de Mariano Moreno allá por 1810. Fracasó. Después Urquiza quiso hacer uno. También fracasó. Este fue el primer censo en serio. ¿Y qué se descubrió a propósito? ¿Para qué sirvió que mucha gente dice, bueno, además de para saber cuántos somos? Yo creo que lo que más importó fue saber que el 70% de la población era analfabeta. No sabía leer y escribir. No sabía. ¿70%? Sí. Sí, algunos dicen 75, 76, pero se redondea en 70%. ¿Y ese habrá sido el detonante de la obsesión de Sarmiento con las escuelas? Sí, exacto. Él ya venía con eso. Pero cuando este señor, que se llamaba Diego de la Fuente, presentó el informe, él lo presenta. Él dice cosas que a mí me tocan mucho. La democracia bien entendida la hacen los instruidos, dice. No se puede tener democracia. No debió haber. No pudo haber existido un gobierno de rosas si todos hubieran sido alfabetos o alfabetizados. Eso es lo que dicen en la época. Hay un informe de Vélez Sárfil, que Vélez Sárfil luego dice, bueno, hubo deficiencias, pero sirvió mucho. Interesante para estos días que la educación se está deteriorando tanto. Silvia, ahora vamos al colegio. Ahora la gran pregunta es, ¿aprendemos? Claro, bueno, de eso se trata. Esa es la gran pregunta. Yo tengo montones de datos que a lo mejor les pueden interesar. ¿Qué tenés, del primero o de los que vinieron? Del primero. Yo te puedo decir que el segundo tardó 26 años más en hacerse. Ah, mirá. 26 y el tercero 19 años más justo cuando comenzó la guerra del 14. Hay uno, yo el otro día vi algún recuadrito o algo así. Hay uno que me llamó la atención sobre el crecimiento de la población, que es la gran oleada inmigratoria. Claro. Sin duda, ¿cuál es ese? Bueno, no te puedo decir cuál, pero te puedo decir que en la época de 1810 se estimaban 400 mil. ¿El país? Sí. Sí. Se estimaban 400 mil y estamos acá en 1.800.000 en 1869. Así que eso fue exponencial. ¿Y esas son oleadas inmigratorias aún para el primer censo? Sí, las oleadas inmigratorias. En realidad en 1869 había 200 mil extranjeros solamente. Había venido gente, se había acercado a Buenos Aires y aparte no todo el mundo fue censado. No todo el mundo fue censado. Hubo poblaciones que se estimaron, por ejemplo Patagonia, los pueblos aborígenes y aparte del ejército que estaba en el Paraguay fue estimado. En consecuencia los números estos que yo tengo acá, 1.800.000, tanto, dice 1.877.000, 490.000. Hay parte que fue estimado. Claro. Y además hay una parte que requete interesante. Ellos dividieron el país para hacer el censo en este, que fue Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Centro, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Oeste, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Norte, Tucumán, Salta y Jujuy. Chaco, Misiones, La Pampa y Patagonia se estimaron. Pueblos aborígenes se estimaron. Parte del ejército chaco se estimó. ¿Por qué? ¿Por qué era? Y además como que tal vez no le daban a los pueblos originarios la importancia que tenían. No se los calculaba. ¿O sí lo calculaban en el país? Ellos lo estimaban. Lo estimaban. Sí, es eso. Otra cosa re importante y que eso también tiene que ver con el país. Con mis abuelos, por ejemplo. Mis abuelos fueron, por un lado, analfabetos. Y acá habla que en 1869, yo creo que mi abuelo, por el lado de mi padre, debe haber venido acá en 1890. Y eran analfabetos. Claro. Y casi todos los extranjeros eran analfabetos. En 1869 estoy hablando, ¿no? ¿Cuánto dijiste que 70% de la población argentina eran analfabetos en 1869? Y además cuentan porque los censistas o empadronadores tomaban nota. Se utilizó el mismo sistema que hoy, se los visitaba en el lugar donde estaban. Sí. Y andaban con planillas que luego eran controladas. Claro. Y muy interesante que en el informe dice que solamente a tres censistas los tuvieron que retar por no haber hecho bien la tarea. O sea que eso aparece en el informe. Como una curiosidad. Como una curiosidad. Claro, personas, ¿dijiste que eran los censistas? Tres mil. A nivel país. Sí, sí, una cosa de locos. Y además esto de sectorizar el país, además era como, les ayudaba también a interpretar qué estaba pasando en cada región. Sí, exactamente. ¿Qué estaba pasando? Yo creo que el dato, como vos preguntabas, es esencial para saber para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. A ver, vos fíjate que la población femenina, si nosotros excluíamos a los extranjeros, eran unos 50 mil mujeres más que hombres. Ah, mira. Sí. Las viudas, 120% más que los viudos. ¿Por qué? Por las tareas rurales y por las guerras. Claro. Decía que los hombres tenían a su cargo la tarea rural y en consecuencia, bueno, había más accidentes, estaban más expuestos. Yo puedo seguir un rato, ustedes me dicen. Condiciones especiales. Una más, una más y vemos los mensajes de la gente. Una más. ¿Cuál destaca? Una que te digo, se distinguió entre dementes, sordomudos, ciegos, lo ponen así, queda feo decirlo, imbéciles, estúpidos, opas, gente con bocio, que era una enfermedad justamente por el agua, causada por el agua, que no tenía minerales, inválidos y huérfanos. O sea, que hay políticas de salud también habrán sido diseñadas a propósito de esta información. Es muy interesante para saber, sobre todo en estos días que hay tanta desconfianza, ¿no? La gente dice, ¿qué van a hacer con los datos? Bueno, esto debería hacerse eso, ¿no? Políticas en determinados rubros y situaciones en los que tengamos algún tipo de déficit. Ojo con el tema respecto de niveles educativos alcanzados, a lo mejor estos datos nos sorprenden, ¿no? Claro. Entonces ahora, gracias Charlie por haberte acercado. Al contrario.